Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Gigaset GS190. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Fecha y hora, la cuarta opción. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, Fecha y hora automáticas. Pulsamos aquí, marcamos Desactivar y ya podemos cambiar fecha y hora. Pulsamos Aceptar y con Zona horaria pasa lo mismo. Desactivamos esta opción y ya podemos elegir Zona horaria. Salimos de aquí, los cambios ya están introducidos y como puedes ver aquí, la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!